¡Ay, mi casa! ¡Ay, mi casa! ¡Ay, mi casa! ¡No puedo jugar! ¡Oye, madre! ¡Uy, no puedo estar en ese mundo! ¡Ay, no puedo estar ahí! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, mi casa! ¡Aquí, papá! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!